Bienvenidos familia, en esta nueva sección les vamos a estar contando las preguntas frecuentes que ustedes les hacen a nuestros asesoros, para que sea todo el equipo administrativo el que le dé solución a esas consultas y estés completamente convencido de que la respuesta que estás teniendo es la más indicada. ¡Bienvenidos! Familia, como tú bien sabes, aquí en Mascoriente somos unos expertos, llevamos más de 16 años llevando felicidad peluda a todos los rincones del país, tanto caninos como felinos. Y hoy te voy a contar una diferencia de por qué los perros y los gatos no es recomendable tener el pie de cría en el mismo lugar, debido a que tanto caninos como felinos tienen niveles de crianza, ciclos, alimentación y todo muy particular a esa especie como tal. Entonces, empecemos el ejemplo con los caninos. Entonces, los caninos, los perritos, tienen un ambiente mucho más al aire libre. Si puedes notar nuestra instalación que queda abierta al público aquí en Río Negro, en la finca 91 de la vereda San Joaquín. Estamos súper cerquita, estamos a sólo tres minutos del estadio de aquí de Río Negro. Puedes venir y darte cuenta de que los queneles, el lugar en los que habitan estas hembras y nuestros padrones, es un ambiente completamente abierto. Como ya se los hemos dicho, nosotros aquí en Mascoriente nos encanta que nos visiten, que se den cuenta de dónde están adquiriendo su mascota. Y en el peor de los casos, que yo sé que no pasa, sepan dónde llegar en caso de una reclamación. Y no se queden solo con una línea de WhatsApp como tantos criadores la tienen. Por eso mismo, puedes venir aquí a Mascoriente, darte cuenta que tenemos un patio de juego para nuestras mascotas de cerca de 300 metros cuadrados. Tenemos queneles individuales para cada una de nuestras hembras. Aparte de eso, tenemos lugares diseñados dentro de nuestro hogar para tener en el momento de levante, tenemos encubadoras, tenemos todo lo reglamentario, incluso la Secretaría de Salud avala nuestra operativa y nos da el permiso para ejercer esta hermosísima labor. Como puedes ver, te voy a dejar un videíto aquí arriba donde vas a poder identificar cuáles son esas áreas, cuál es todo lo que te estoy comentando. Es uno de nuestros primeros videos y vas a enterarte a fondo de qué es este criadero tan maravilloso que se llama Mascoriente. Entonces, en el pie de cría de cachorros, también cabe resaltar que en los perros no se debería de criar razas gigantes o grandes con miniaturas o pequeñas. ¿Debido a qué? A que, pues, aunque de tamaño sean mucho más grandes, siempre van a tener los bebés una actitud más inmadura. Entonces, si de pronto un, digámoslo, un canecorso como un Benjamin, que es mi lindo canecorso, crianza a la par con un tekel, que es mi estelita, quizás el canecorso pueda maltratar lo diminuto que puede llegar a ser un tekel. Por eso mismo, cuando pasan este tipo de situaciones, estelita que vive conmigo en esta crianza desestresada, como se los voy a explicar arriba, el video de la crianza desestresada, qué es y cómo la estamos aplicando. Luego de eso, la llevé a mi mamá con sus bebés y mi mamá, que es la experta en levantar camadas, fue la que se encargó de todo este proceso. Así evitamos posibles problemas que podamos tener entre raza y raza. Y dividiendo el trabajo en todo el equipo que somos aquí de Mascoriente, lo hacemos de la mejor manera porque cada uno se encarga de hacerlo súper bien en el aspecto que le toca. Te voy a dejar un veíto aquí arriba donde puedes conocer a todo nuestro equipo y enterarte de qué labor es la que desempeña cada uno. Y antes de que continuemos de cómo sería el ambiente ideal para un criadero de felinos, te quiero pedir un favor. Ve a nuestro canal, suscríbete. Cerca del 90% no se suscribe a nuestro canal y no sabemos el por qué. Estos videos los hacemos con mucho cariño para que ustedes, las familias, se puedan conectar con nosotros, se den la oportunidad de tener una mascota y por qué no, que sea Mascoriente la empresa líder que les lleve esa linda felicidad peluda hasta sus hogares. Entonces, hablando más del pie de cría de felinos, tenemos que resaltar y tenemos que tener súper claro que un gato como tal es muy escurridizo, brinca tres veces su tamaño y, mejor dicho, se nos puede salir de todo lado. Por eso mismo es que el ambiente ideal para un criadero de felinos es una casa, un lugar completamente cerrado, con mallas, vidrios, muros, lo que sea, pero que el gatico esté 100% en un ambiente controlado. También un tip que te quiero regalar es tener una puerta doble para ingresar, debido a que le pueden, como te lo dije, los gatos son súper escurridizos y si abres una puerta y hay uno, ahí en ese momento se puede salir. Lo que nosotros recomendamos, lo que nosotros aplicamos es, tienes una puerta, la abres, atraviesas, cierras esta puerta, quedas en un ambiente controlado y aquí sí puedes ingresar al pie de cría de felinos. Asimismo, para que, si dado el caso, como te lo dije, hay alguien súper sospechoso que se quiera ir corriendo, quede dentro del mismo ambiente. Asimismo, debe tener, obviamente, un ambiente aireado, limpio y muy aseado. A diferencia de los cachorros, como te lo comenté al principio, es un ambiente abierto en el cual ellos solamente corren, juegan, toman agua y se divierten entre sí. En un criadero de felinos, debes de tenerle gimnasios, cosas para que se entretengan, que desarrollen bien sus actividades motrices, todo este juego de perseguir, de trepar, de escalar. Si nosotros podemos ver, normalmente los gimnasios que venden para las mascotas son de uno o tres pisos. La diferencia es que ese tipo de gimnasios los podrás encontrar en diferentes zonas del pie de cría para que las mascotas corran, brinquen y se entretengan dentro de un ambiente 100% controlado. Es por eso y por otras cuestiones de salubridad y de higiene, tanto en gatos como en perros, que no es recomendable tener el pie de cría de ambas especies dentro de la misma ubicación. Cabe resaltar que en Mascoriente el pie de cría que tenemos abierto para ti es el de caninos en nuestra finca en Río Negro. Y no olvides que más que mascotas son familia y si tu familia desea adquirir una mascota, dale la oportunidad a mi empresa que sea la empresa que lleve esa felicidad peluda a tu hogar. Con el mejor respaldo, unas garantías únicas en el país, servicio veterinario por seis meses y un curso de alimentación para que te vuelvas un amante de tu mascota y les prepares las comidas más deliciosas. Hasta pronto y Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Gracias!